Música Ay, soledad porque se has quedado Si yo no te quiero aquí Me siento solo por más que te tenga al lado Eres mi alma gemela haciendo lo opuesto a mí Ay, soledad porque se has quedado Si yo no te quiero aquí Me siento solo por más que te tenga al lado Eres mi alma gemela haciendo lo opuesto a mí Y tú que sabes de mí y mis problemas Si cada tema me duele más a mí que a ti Yo no sé tú pero esto me ha pasado Quedarme de amanecer en este cuarto encerrado aquí Depresiones que parecían eternas Imaginaciones de nuestros cruces de piernas Tu mirada tierna todo se fue a la mierda Y lo peor es que tú ya ni te acuerdas Verdad Todo paso de repente Un segundo estás aquí pero al mismo tiempo ausente Al otro segundo creo que ni tú te viste Y al tercero fue por el que irte decidiste Y es que se me cruza todo lo que estoy sintiendo Por la maldita rutina de estarte pensando Me gusta salir a pasear cuando está lloviendo Porque así nadie se da cuenta que estoy llorando Ay, soledad porque se has quedado Si yo no te quiero aquí Me siento solo por más que te tenga al lado Eres mi alma gemela haciendo lo puesto a mí Soledad porque se has quedado Si yo no te quiero aquí Si yo no te quiero aquí Bueno pues no lo eres Tienes más de lo que te mereces Pero ni eso quieres Y eres haciendo el mal sin mirar a quien Mueres por dentro aparentando estar muy bien Mujer, yo me perdí desde que tú me perdiste Desde que dijiste esto no da resultado Siempre fui consciente que eres lo peor que existe Pero eres lo mejor que me ha pasado G-I-N-O-L-A G-I-N-O-L-A G-I-B-E-T En la música Sonido bruto Rrrra